Bueno, sí, el club todavía, hoy, esta semana ya empezamos con autorizaciones para hacer lo que es mantenimiento adentro, puertas cerradas, con el mantenimiento, lo mismo con la quinta, y empezó a trabajar la administrativa, la secretaria, con todas las medidas de seguridad y de sanidad correspondientes para hacer papeles y, bueno, por ahí algunos que quieren abonar la cuota y eso. Entonces, sí, con los subsidios estamos, la verdad que venimos, los empezamos a hacer desde el día cero, no queríamos perder tiempo en nada, entendemos que el apuro no es solamente nuestro, el apuro ha sido de todos los, y bueno, las páginas han colapsado un poco, entonces, bueno, nos tenemos que armar de paciencia, todos los días mirar en qué proceso van, hemos hecho tanto el de provincia, de nación, como el municipio, el municipio nos ha respondido. Hoy, hoy, justamente nos respondió sobre los subsidios para los empleados del club, que lo maneja la ANSES, ya pagaron el 50% de los empleados, así que el resto corre por cuenta del club, es la verdad que para nosotros, para los clubes, es una gran ayuda poder cumplir con los empleados. Bueno, sí, empezamos ayer con ese subsidio que largó el secretario de Deporte, don Lames, ya lo teníamos hecho, pero bueno, nos piden que nos metamos y veamos, a ver, por ahí falta corregir algún campo, o ver, a ver en qué situación está, a ver si tiene el ok o no, y bueno, lamentablemente desde ayer hasta hoy, hemos querido entrar a las páginas, y llega un momento que no quiere más. He consultado con otros clubes, no solamente me lo pasó a mí, así que bueno, por ahí, entonces parte y me quedé tranquilo, porque le pasó a varios de los clubes, tenemos permanentemente contacto, en varios de los clubes, así que le pasó a todos, bueno, entonces llamamos, tenemos un 011 ahí que llamamos, y bueno, nos dijeron que nos teníamos que agarrar de paciencia, porque son todos los clubes del país, no es solamente los clubes, ninguno piensa que son los clubes de acá nomás, pero no somos tú. Es que bueno, cada cual defiende lo suyo. Exacto, entonces, claro, nosotros tenemos que decirle que estábamos primero, pero por ahí nadie se nos ayuda, como empezamos del minuto cero, bueno, por ahí no tiene un poquito más de consideración. No, no, entendemos la situación de todos, quién más, quién menos, todos necesitamos la ayuda, y más en este momento, pero bueno, lo que pasa es que nos impacienta un poco por ahí, que va rápido, va rápido, está en un momento que se plantó y no quiere más. Gustavo, y en el mientras tanto, ¿lo demás cómo avanza? Digo, han tenido algunas charlas más con el municipio, para ver si por ahí algunas actividades van a empezar a alargar, he visto que por ahí hay algunas promociones en algunas actividades, pero ¿cómo sigue? Sí, la idea es, bueno, más que nada la idea de parte del municipio, creo que vos la sabés tanto como yo, es ver esta semana, donde se largó lo que es comercio, donde se ampliaron un poquito más libertad para determinada gente, a ver cómo respondía, más que nada la gente, no tanto de comerciantes, sino más que nada la gente, hubo el primer día, hubo un deputado que no es grande, pero bueno, eso por ahí nos juega en contra, para que den libertad a los otros rubros que faltan desarrollarse. Lo que es deporte, bueno, estamos bastante, como últimos, diríamos, en la cola, pero no por eso se pierde la desesperanza, por eso mismo se han salido a hacer el partícipe, las distintas, las piletas, todos los que es, los grupos, para poder empezar a colaborar, porque bueno, obviamente ellos también tienen empleados o tienen profesores que, donde deben responder y bueno, muchas veces se responde con esa famosa cuota, cuota deportiva o cuota social o como el nombre que le ponen, y bueno, deben responder, entonces empezaron a hacer algunas promociones. Con respecto, yo te puedo hablar con respecto a la pileta del club, fue la verdad que respondió a muy buena manera, ellos tienen muchos profesores, así que en un momento les dio un buen respaldo para poder, por lo menos acompañar, no poder saldar todo, pero por lo menos acompañar y saber que no están solos en esto, pero igual, así mismo también a la pileta se le pone bravo, porque la pileta es una concesión, tiene sus gastos como desde la caldera, como son los gas, como la luz, bueno, todo eso que nos lleva a esto. Lo que sí hoy hablamos, porque estamos viendo que al comercio va a haber un turrateo, un turrateo, no, una parte para poder liquidar tanto la luz en meses, entonces justamente teníamos un inspector allá en el club, que estaban esperando un inspector, entonces aproveché la oportunidad para preguntar ahí a la gerencia, y bueno, para los clubes posiblemente va a haber también, quizás, están esperando la resolución de provincia, pero quizás va hasta con casi un mes más, porque bueno, nos va a llevar casi todo mayo, casi todo junio, para que puedas arrancar, y bueno, vamos a tener por ahí un poquitito más de libertad para poder llegar a cumplir con todos los impuestos que son del club, viste. ¡Gracias!